¿Qué es el dinero? No hemos tenido eso como la base de nosotros ir allá a compartir es aprender más para nosotros y cada uno lograr como su área específica. Como podemos relacionar el sonido del video de una manera pues como que la gente lo entienda como directo. Entonces me puse a investigar y encontré que lo puedo hacer meterle ruido al video de una cámara. Y el video o el ruido se relaciona como con el sonido pues y la intensidad de esto. Yo lo inventé pues ya alguien había hecho de la rayita. Lo que hice fue como acomplarlo con la cámara y hubiera como otras cosas. Entonces esto es una cosa pues súper técnica pero consiste en lo siguiente. Le hago un aparato que se llama Arduino que es como un computador pequeñito que yo le digo que hacer. Entonces a este le conecto una entrada de audio que es un micrófono que tiene la cámara integrada o otra entrada de audio externa pues. De ahí se puede pegar a una consola directamente o a la AI o algo que genere sonido. Y este aparatito lo que hace es que cuando entienda el volumen del sonido en un aparato digital se ve como un computador. O sea de 0 a 5 voltios por decirlo así. Y es lo que genera la variación en la intensidad pues como yo grito o pues no se que pasa ahí. Hay lavadoras, hay quísimas de bombas generadas de energía. Es como una alternativa de los consumos de energía en lugares donde no haya electricidad. Los consumos de energía en lugares donde no haya estas necesidades. Por eso es lo que genera una cubana, pues no hay una falta de agua y que hay una sola oposición, ¿Cómo se alimenta la energía y que hay una intensidad en lugares donde no sea una energía. Y por eso es lo que genera, ¿Cómo se alimenta la energía y la energía y el minería y el minería en lugares donde no hay una energía que hay. Gracias por ver el video.